Las luces, ahí en medio Que se corrompen de chapetis A verá Yo quiero que tú pierdas Un minuto en tu vida, yo no No la vi de donde no, amor Pero quiero entenderte Si me fijas nuevamente De la separación Concédeme el minuto Que yo te pido ahora no No seas recurso Después será muy tarde Y habrá perdido todo La vida en un minuto Corren, corren los segundos Y el minuto se aproxima Ni siquiera me contestas Si el amor continuará Corren, corren los segundos Y yo, yo me muero de tristeza Y nuestra vida Y nuestra vida ya Ya no es vida Si no hay arreglo Entre los dos Es un minuto en tu vida Si no hay arreglo ¡Gracias! ¡Gracias! Corren, corren los segundos y el minuto se aproxima Ni siquiera me contestas si el amor continuará Corren, corren los segundos y yo, yo me muero de tristeza Nuestra miralla ya no es vida y vaya arreglo entre los dos Y ya... Barrio Sarmiento Esta canción, esta canción es para vos Dedicada para la venezolana y para toda la gente de Venezuela Para el gordito de Villa Cabrera y su novia ¡No! ¡No! Barrio Sarmiento Barrio Sarmiento Barrio Sarmiento Barrio Sarmiento